Así relata esta guatemalteca su dolor después de enterarse que su hermana Yesenia es uno de los fallecidos en el accidente registrado el 2 de marzo en la frontera entre México y Estados Unidos. Su madre también iba en el vehículo involucrado, pero ella sobrevivió y se encuentra estable. Son originarias de Chiquimulilla, Santa Rosa, pero casi nadie sabía del viaje que emprendieron hacia Estados Unidos. Esto fue una sorpresa. Nos enteramos hasta el momento de la noticia del accidente. Ahora saben que ambas huían del país porque recibieron amenazas de muerte. Ellas tenían las amenazas de muerte que recibieron. Yo ignoraba la situación. Berlín Cardona, de 46 años, está fuera de peligro, pero destrozada por la muerte de su hija. Ahora espera iniciar un proceso para legalizarse en Estados Unidos. Es mi madre, es su hija, y el no tenerla ahora es muy duro para ella. La Cancillería guatemalteca indicó que eran cinco guatemaltecos los que iban en el vehículo impactado, de los cuales otra mujer falleció y los otros dos se encuentran hospitalizados, pero no se han revelado sus identidades. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.